Todas estas estafas comienzan desde un engaño de lo que se denomina ingeniería social. Es el engaño a personas que no tienen el manejo tecnológico, de forma de poder sacarle la información. Ante una llamada telefónica, un banco, una entidad seria, nunca nos va a llamar telefónicamente para pedir un dato privado. Ante una llamada de este tipo, lo que nosotros tenemos que hacer es agradecer, cortar la comunicación, y si nos queda alguna duda, llamar al banco o llamar a la organización que dice que nos está llamando. Siempre hacer este doble factor de comunicación, porque no vamos a perder un premio, no nos van a vaciar la cuenta si yo corto una comunicación telefónica. ¿Cómo se contactan los estafadores, las estafadoras a través de las redes sociales, a través de un mail, donde nos dejan links? ¿Cómo es el mecanismo? Tenemos los ataques que vienen por mensajería instantánea, por SMS o por las redes de comunicación, como las más usadas, como suelen ser WhatsApp. Después tenemos muchos llamados telefónicos que simulan ser de un call center, de un banco o de una institución. Ahora, por ejemplo, se está dando mucho, acá en La Pampa no tengo registro, pero sí en las grandes ciudades, por el tema de la segunda dosis de vacunación COVID, y que como usted ya tiene la primera dosis, le voy a pasar el turno para la segunda dosis, y ahí empieza el engaño, donde le empiezan a pedir información, te mandan un mensaje al celular, para que vos, te va a llegar un código, y con ese código te roban la sesión de WhatsApp. Una vez que tienes tu sesión de WhatsApp, empieza otro tipo de engaño, o sea, una segunda fase del engaño, para, por ejemplo, venderle dólares a tus conocidos. También es muy frecuente el contacto por redes sociales, todos los negocios hacen difusión y campañas en Instagram, pero muchas veces las cuentas a las que nosotros accedemos, o las que nosotros vemos, no son las cuentas reales de estas empresas, ¿sí? Entonces yo muchas veces me sumo creyendo que es la empresa X, no sé, de ropa, y en realidad me estoy siguiendo a una cuenta que no es la cuenta original. Y después de ahí comienza todo el tipo de engaños, sorteos, que me gané esto, y que para poder recibir el premio tengo que depositar un concepto de dinero en tal cuenta. Los ciberestafadores están mucho más adelantados que el usuario común. El ciberestafador está continuamente investigando y elaborando estrategias para poder hacer su ciberestafa. Para que nos quede claro, ¿cómo hacen los estafadores y las estafadoras para robarnos el token y de ahí sacar, digo, poder meterse en nuestras cuentas privadas bancarias? Básicamente con un engaño de ingeniería social. Ellos nos van hablando, normalmente se da por comunicaciones telefónicas, son muy hábiles psicológicamente para ir guiando a la gente, para que la persona le dé, en este caso, el token. Como decíamos anteriormente, el token va cambiando cada 30 segundos. Entonces yo lo tengo al teléfono a la persona y me va diciendo, bueno, ingrese a su aplicación de home banking, vaya a la opción de token y dígame el numerito ese que le aparece en este momento. En ese momento, cuando yo le digo el token al estafador, en ese momento ellos comienzan con la estafa. Una de las principales defensas que tenemos ante los ciberataques es la educación del usuario, ¿sí? Tenemos que educar a los usuarios como lo venimos hablando.